Música Junto a habitantes de las comunidades Laté y Zapallo en la parroquia Malimpia del Cantón Quinindé se vivió una gran fiesta. Bienvenidos a la Prefectura Informa. Música La inauguración de la vía Laté-Zapallo marcó otro día histórico para la provincia de Esmeraldas. Muestra de otro firme compromiso cumplido por Roberta y Diego Zambrano. Aquí en Quinindé hemos hecho muchas obras y faltan muchas obras más por hacer. Me siento tan emocionada como que si esta vía fuera mía. Esta vía no es mía, esta vía es de ustedes. Para que saquen sus productos, para que ahora sean dignos de una buena vida. Esta obra se la dedico a aquellos hombres y mujeres que lucharon tanto por ver la realidad y que nunca la pudieron hacer. Yo dije que voy a hacer historia y lo estamos haciendo en este momento. Vamos a seguir trabajando. Es que cuando no se roba la plata alcanza. Damos por inaugurada la vía y que lleguen muchas más. Muchísimas gracias. En un ambiente de emoción, alegría y satisfacción, representantes de las comunidades beneficiadas con la ejecución de la obra agradecieron el proyecto que hoy dinamiza la economía de miles de hogares en la zona. Muchos líderes se fueron de aquí, de esta tierra y no pudieron ver hecha esta obra realidad. Pero tuvo que llegar una mujer, una mujer con visión, una mujer con espíritu de trabajo. A pesar de que pasamos tiempos difíciles, ella logró conseguir los recursos para que esta obra ahora sea una realidad. Queremos agradecerle en nombre del pueblo de Zapallo. Muchas gracias, abogada Roberta Zambrano, por hacer este sueño realidad. Y seguiremos haciendo historia. Con hechos y no palabras, Roberta y Diego Zambrano demostraron saber cómo hacerlo y querer seguirlo demostrando. La prefectura de Esmeraldas, sí, ha atendido en vías, pero ha trabajado también con otras direcciones. Ha trabajado con DASIP, ha trabajado con UNAMIDES, con Fomento Productivo. Este es un equipo comprometido para seguir trabajando por la provincia. Eso está demostrado con cada obra que se viene realizando, cada inauguración que se viene haciendo. Aquí hemos trabajado en todas las comunidades. Ahora tienen una nueva vía. Eso a nosotros nos gratifica y nos da más energía para seguir trabajando. Saber que cada obra que venimos haciendo, cada obra que se viene gestionando, es en beneficio de ustedes. Miles de esmeraldeños ya están siguiendo cada una de las redes sociales que maneja la prefectura de Esmeraldas, dando like y compartiendo su contenido. ¿Y tú qué esperas? ¡Hasta la próxima!